Acompáñenme a hacer peruchini Alfredo, Alfredini, con poquito queso parmesano. Vamos a empezar conchándole aceitini a la casolini, poquito aceite. Acabamos a hervir la aguini, ay disculpini mi lenguajini, es que soy italianini, el día de hoyini. Vamos a empezar con dorar el pollini, lo corté en tirini. Para que lo disfrutine la famelini. Por mientras que el pollini se está durenini, vamos a rallar el queso parmesano. Vaya es Mendoza, habla bien, Mali. La cosa es divertir, la cosa es divertir, si uno aquí, mientras está en la cocina, no pasa nada. Vamos a cuidar el pollini, que no se queme, Nini. Mira nomás, qué bonito está mirada este pollinini. Vamos a agarrar cebollini y picalini. La vamos a picar bien finidita, para escondérsela a mi Nini. A mirarle, no la vaya a mirar, porque si no, nomás no quiere. Yo también le quiero echar hongos. Ahí tenemos honguitos, voy a echarle unos honguitos, para que tenga más saborcito, más cositas. Pues aparte el pollito, verdad. Así nomás. Llego mi niña de la escuelini. ¿Quieres chicken alfredini? ¿Quieres chicken alfredo? La pasta blanca, como la espagueti, pero blanco con pollito. Lo quiero con salchichas. ¿Con salchichini? Ah, pues ahí miramos como... No, te voy a hacer con pollinini, ¿ok, Inni? ¿Y por qué no soy... Porque soy italianini, el día de hoy, Inni. Soy italiano. Eres franc... Soy quién? Francesco, el de Lightning McQueen. ¿Por qué? ¿Por qué él habla así? Dice que soy francesco, el de Lightning McQueen. Ahí está el pollinini. Ya que está cocinito el pollo, lo voy a sacar y lo voy a poner acá en un plato. Lo voy a reservar acá. Voy a agarrar el hongo y le voy a dar una pasadita aquí también. Una levedine. Aquí nomás una leve, una leve, pues. Ya que están así medios guisaditos, los voy a sacar y los voy a reservar en un plato. Ahora sí le voy a echar un puño grande de mantequilla. Si es posible, como un cuadrito, pues, de mantequilla de luz. Le voy a dar su meñanini aquí, la meñanini. Por mientras que se brite la mantequilla, acá le voy a echar agua, sal al agua. Agua al sal, hoy nomás. Y vamos a echar el ferrucini. Voy a poner el ferrucini aquí, la pasta ferrucini. Sin quebrar, eh. A esta cosa le eché poquita más mantequilla, le voy a echar la cebolla. A la mantequilla. La cebollini. Vamos a dejar que se guise un poquito con la cebollita y con mantequilla y todo. Me gusta mucho el ajo, le voy a poner cinco ajos. El ajo le da mucho sabor, la verdad, a la comida. Mira, personalmente ahí me encanta. Le voy a empezar a machicar los ajos con el peso este. Así nomás, miren nomás. Cinco ajitos. Y grandecitos los dientes, eh. Para que no hagan fallas. Para que duerman a gusto las niñas, le voy a poner cooking wine. Vinito blanco. Un chorro de vinito blanco, así nomás. Y a darle su meñanita aquí a esto. A esta cosa acá le voy a dar una meñanita aquí al ferrocini. Heavy whipping cream. Heavy whipping cream. Vamos a hacer esta. Le pueden echar una tacita, dos tacitas. Yo solo viento así el tanteo nomás. Yo no ando con medidas. Vámonos recién. Sin andar con medidas, quieran las cosas mejor, la verdad. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Aquí tenemos poquito parsley de nuestro jardín de la casa. Lo voy a picar bien picadito. Y mira que he querido tener más, pero está bendito, está bendito. Mi hermosa mujer me va a ayudar a contraerme parsley. El queso parmesano se lo vamos a aventar aquí arribita. Para que quede así como cremosito. ¿Sí me entienden cómo les digo? También se puede usar queso mozzarella. Pero yo lo quise hacer con queso parmesano. Pero también, también queso mozzarella. Queda muy delicioso con el mozzarella cheese. Le eché más quetzitzu para que quede más cremosito. ¿Qué traes, mi vida? ¿Qué traes, mi cielo? Te asustaste. Sí, ¿cómo no? ¿Me diste a brincar, vale? Estamos precalentando el horno. ¿Cómo está, mi cielo? ¿Cómo está? ¿You approve? She concurred. Está buenísimo, la verdad. Por mientras que está la pasta, le voy a echar el hongo acá adentro. Le voy a dar su menedita también aquí, que se quede todos los sabores de estos. Le vamos a dar una menedita aquí a la pasta, para que se vaya aflojando. Despegando, pues, despegando. Aquí tengo un pedazo de pan de ajo, que lo voy a poner a tostar en el horno. Este panecito lo voy a echar aquí al horno, como les comento. Nomás la mitad, porque si no es mucho. Vamos a ver si ya está la pasta. ¡Ah, todavía no está! Vamos a sacarle agua a la pasta, y se lo voy a aventar acá, de este lado. Yo le estoy aventando dos. Y luego voy a empezar a dar su menedita a esto. Vamos a calar esto una vez más, y ya está la pasta. Déjalo de su limpiadita aquí. Vamos a remojar la pasta con agua fría. Y ahora sí se la vamos a echar aquí, a la salsita. Y a darle su menedita, se ha dicho. Si queda mucho, invito a mi primo y a su esposa que vengan a comer. Me quedó poquito aguadita, porque le eché dos de agua. Nomás tenía que haber sido una del agua, pero no hay pedo. Voy a echarle el pollito, y voy a dejar que se seque poquito el agua aquí cociéndose, todo junto. También le voy a echar el parsley que piqué, para que haga el colorcito. Le agregué poquito más que hace parmesano. Aquí tengo más parsley flakes, que no son frescas, frescas, pero a otras también les da buen saborcito. O sea, le voy a echar más parsley, porque siento que le hace falta parsley. Miren nomás, miren nomás cómo quedó esto aquí. Aquí ya quedó el pan tostadito. Le voy a probar esto a ver cómo quedó. Y la verdad que quedó delicioso, la verdad. Delicioso, deli, deli, delisius. Pueden ponerle, como les digo, queso mozzarella, que yo le puse parmesano. Me gusta más el parmesano, no sé por qué. Este pan ya está así bien tostadito, lo voy a partir en pedacitos con ayuda de este cuchillo. Para que lo disfruten las niñas. Vamos a empezar a servirle a la familia. A mi mujer también, ahí nomás. Mi mujer se le pone varios champiñones, a ver si le gustan. Y así nomás quedaron estos tres platitos. Yo no voy a comer, a mí me toca un shake ahorita, pero mi familia sí va a disfrutar a gusto. ¿Qué pasó, mi vida? Qué rico. ¿Quieres chilito? Sí, por favor. Vámonos, recién provechito, mi cielo. Ay, se me fue mucho. Provechito. Me voy a hacer como la Dale. Pero, ¿por qué se tiene más? Ahí está, mi amor. Gracias. You're welcome, baby. Dale. Obvio que no me voy a quedar sin nada. Sin probarlo, ¿verdad? Nomás poquito, a poquito. Con poquito chilito también, a ver. ¿Cómo quedó, Dale? ¿Quedó bueno? ¿Cómo quedó, mi amor? Un sabor, ¿verdad? ¿El pan quedó cómo? Rico. ¿Rico? Ahorita va a probar la pasta, dice. De hecho, échale la grotada a quemar. ¿Cómo está la pasta? ¿Qué dijiste? A mí no me gusta. A mí me encanta. Aprovechame, amor. Voy a hacer y voy a pruébar esto. A ver, pruébalo. ¿Cómo está eso? ¿A ti no te gusta? ¿A ti te encanta también? Ok. Aquí sobró para el lonche de Leilani. Para que comas mañana también aquí. ¿Te llamó la atención el lonchecito de este? Ok, mi amor. ¿Tú también quieres para tu lonche para mañana? Ok, pero mañana comes aquí en la casa tú.